Me encontré a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé, pero al verla a los ojos, no me pude mover, me quedé con las ganas de seguirle los pies, se me fue. Sí, cómo se va la tarde, como si fuera un tren, poco a poco mis ojos me la dejaron de ver, y no sé si algún día me la encuentre otra vez, otra vez. Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez, pa' decir tantas cosas que por roto calle ayer otra vez. Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez, pa' matar esta tristeza que dejó esa mujer, Zilad que me enamoré, ayer, ayer. Gracias. 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 Gracias.